Hola, yo soy Tech Tato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar uno de los servicios que tenemos al momento. Se trata de la liberación de los equipos Huey por medio del código de desbloqueo. El ejemplo que vamos a liberar hoy es un Huey Y625. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cobre, lo que necesitamos y cómo realizar un pedido por si debe interesar este servicio. Este servicio cubre cualquier modelo Huey globalmente. Solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía, el modelo. Recuerda, si su equipo está en lista negra, solamente funcionará para usar fuera del país. Tres a quince días es el rango de proceso dependiendo de la compañía y el modelo. Si contamos con un servicio express, ahora si debe interesar este servicio, visita mi página, techtato.com. Ahí se puede pedir, pagar, ya realizados sus pedidos, cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte. Muy fácil, muy sencillo, nada más recuerdo un dato muy importante. Si es AT&T el equipo, pide el servicio de AT&T. Si ese equipo es T-Mobile, pide el servicio de T-Mobile. Muy importante pedir el servicio basado en el proveedor o la compañía de su equipo para poder liberarlo correctamente. Recuerda, este servicio lo libera para usar con cualquier compañía en el mundo. Es un servicio premium. Conseguimos el email marcando asterisco gato06gato. Anota los dígitos que aparecen en la pantalla. Ingrésalo en la parte de mi página donde se recibe y procesa su pedido. Ahora, tenemos una gran variedad de servicios disponibles. Si llegas a este video buscando algún tipo de servicio, estoy muy, muy confiado, muy seguro que tenemos el servicio que necesita para su equipo. Y recomiendo checar mi página para asistir con el servicio. Ahora, tres datos, el email, la compañía, el modelo, es lo que necesitamos. Recuerda, si está en lista negra, seguramente funcionará para usar fuera del país. Tres a quince días es el rango. Asegura que su equipo pide un código de desbloqueo. Simplemente cambia la tarjeta SIM y reinícialo. Si sale un menú pidiendo un código de desbloqueo, este es el servicio que necesita. Recomiendo checar mi página de Facebook, un ayudado, asistido, una infinidad de servicios alrededor del mundo. Al momento aceptamos PayPal, tarjetas de crédito de hábito, Western Union, MoneyGram, depósitos de Estados Unidos, México, depósitos de las tiendas de Oxxo para mis clientes en México también. Si tienes alguna pregunta, duda o necesitas algún tipo de apoyo, manda mensaje. Con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.